Una vez más empieza el juego y ya no hay más para dar Pa' no separo el tiempo y ya no existe poción Así que subí más alto, escucha mi voz Aljado en mantos me levo, es más sincero que soy Veníme un pido, me voy yo, y en vosotros no Tierra, saca presa en el suelo, enseñando el terror La mente que nos engaña, enfermando no Dispensión, disinción, alargué No one's taken down, no one's made Somos susceptibles al horror, no se me descaigas Oh no, cuando superamos, bring down, no me verás caer Oh no, somos susceptibles al horror, no se me descaigas Oh no, cuando superamos, bring down, no me verás caer Oh no, ya que empieza en el suelo, enseñando el terror La mente que nos engaña, enfermándonos Dispensión, disinción, alargué No one's taken down, no one's taken down, no one's taken down Somos susceptibles al horror, no se me descaigas Oh no, cuando superamos, bring down, no me verás caer Oh no, somos susceptibles al horror, no se me descaigas Oh no, cuando superamos, bring down, no me verás caer Oh no Oh no, 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 No existe poción, así que sube más alto, escucha mi voz. Alzado en manos me enervo, en lo sincero que soy. Me enlupido, me enlocia, y en vosotros no. ¡Gracias por ver el video!